Bienvenidos a Café Club TV. Hoy hablaremos sobre una tecnología que está transformando nuestro mundo, la inteligencia artificial. Empecemos por definir qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que, en el pasado, requerían la intervención humana. Ahora, hablemos de cómo la IA está presente en nuestra vida cotidiana. Desde los motores de búsqueda que utilizamos hasta las recomendaciones de películas en Netflix, la IA se ha convertido en una parte esencial de nuestra rutina. Uno de los campos donde la IA ha tenido un impacto significativo es la medicina. Los diagnósticos más precisos y la investigación médica avanzada son posibles gracias a esta tecnología. La IA también está alterando la economía y el empleo. Automatización de tareas y asistentes virtuales son ejemplos de cómo está cambiando la forma en que trabajamos. Sin embargo, no todo es positivo. La IA plantea desafíos éticos, como la privacidad de los datos y la toma de decisiones autónomas de las máquinas. Es importante abordar estos problemas de manera responsable. ¿Qué nos depara el futuro? La IA continuará evolucionando y su influencia se extenderá a nuevas áreas, como la conducción autónoma y la educación personalizada. P. En resumen, la inteligencia artificial está cambiando el mundo en formas asombrosas, desde la medicina hasta la economía. Pero debemos considerar los desafíos éticos que plantea a medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más digital. Gracias por unirte a nosotros en este viaje por el mundo de la inteligencia artificial. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a Café Club TV para más contenido sobre tecnología. Hasta la próxima.